Hola, soy Nisbera y esto es Prisma, un programa de emprendedores para emprendedores. En esta ocasión nos encontramos con Joseph Peralta, que tiene un emprendimiento algo un poquito diferente, pero yo quiero que él nos comente. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar contigo en este momento. Mi nombre es Joseph Peralta, soy fundador de Rock in Mirka. Rock in Mirka es la mejor experiencia que tu perro va a tener en Grome. ¿Por qué? Porque trabajamos con tres pilares, la ecología, tecnología e innovación. Rock in Mirka es algo muy estupendo y grandioso porque trabajamos con tres cosas muy novedosas, con barba. ¿Qué es barba? Barba es donde andamos en el baño. En este baño hacemos corte, baño, secado y cepillado. Hacemos tres cosas a la vez. Es algo nuevo que nos dan directamente desde Boston. ¿Cómo fue la iniciativa de este nuevo emprendimiento? La verdad es que esto no se ha hecho hace dos años atrás con importaciones de mercadería para perros, pero luego mis perritos vendieron en la peluquería medio lastimados. Entonces yo inicié una búsqueda intensa para buscar mejores recursos y me encontré con barba. Me encontré con un método de baño y la puse en prueba. ¿Hace cuánto me dijiste dos años, verdad? Dos años atrás empecé como un hobby. Hace tres meses ya como algo ya realmente como emprendimiento real ya. ¿Por qué el nombre? Por mis perritos. Se llaman Rocky, Mirka y Mía. Entonces cogí solamente Rocky y Mirka porque Mía nació después Mía. ¿Cuál es la diferencia de este servicio de los demás? En primer lugar, servicio de domicilio. Tú conmigo, yo voy a tu casa, te ahorras tiempo, dinero, ahorro de tráfico de gasolina, el perro está en su casa, suena en confort. Con nuestras máquinas especiales, con nuestras herramientas, con personal adecuado. Tu perro quedará solamente en el patio. Hacemos todo en tu casa. O sea, no tienes que salir del lugar donde no estás. ¿Un momento gracioso trabajando con perritos? Hacer con Bulldog, te cuento. Un Bulldog una vez traje mi máquina y se quiso comer la máquina, jugaba con la máquina y quiso casi comerse de todas las cosas que traje yo. Pero igual sí pudimos con él manejarlo bien y en la semana pudimos bañarlo. Por eso sí quería comer todo, todo, todo. ¿Una recomendación para esos futuros emprendedores que quieren salir adelante? Sabemos que no tienes el gran número de seguidores, pero es un emprendimiento súper innovador. O sea, yo lo que recomiendo es ir adelante, siempre luchar, nunca darse por vencido. A pesar de que sea complicada la situación, siempre darle adelante, esforzarse más, motivarse, siempre tener motivación a Dios. Que a pesar de que a veces las cosas salen mal, siempre hay que esperar un momento prudente para salir adelante. Y hablando más de marqueteo, ¿cómo ha sido la búsqueda de tus clientes? Más que todo por Instagram. Instagram en Facebook yo manejo por pautas, community manager, gente, influencers. Yo trabajo con ellos, entonces yo con ellos hago las pautas y con ellos yo me hago clientes. Claro, es muy bueno trabajar con influencers. Pero tu marca, ¿de cuánto están conformados? ¿de cuánta gente? Estamos solamente con cuatro personas. Dos peluqueros, mi persona y otro peluqueros más. O sea, primero era yo solo, ahora ya incluimos tres más. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar en grupo, en equipo? La verdad es que yo trabajo siempre con un líder. Yo no soy un trabajador más. O sea, yo soy un líder que dirijo al equipo, yo trabajo con ellos juntamente. Yo no doy orden, ¿sabes qué es eso? El otro no. Yo voy atrás de ellos, andando en la mano en cada cosa que hagan. Eso diría que es una recomendación para las personas que no les gusta trabajar en equipo. Sí, claro. O sea, generalmente trabajar en equipo es bueno porque te ayuda a que hagas muchas más cosas más rápidas, más eficaces, eficientes. Y al final sale un trabajo muy bonito. José, coméntame, ¿cuál es tu visión a largo plazo? Siempre Rocky Milka trabaja con una visión, hacer una fundación al final. Quiero que Rocky Milka sea una gran empresa en el cual tú puedas bañar a tu perro, cepillarlo, donde haya hospedaje para perro, donde haya veterinario para perro. O sea, donde haya un lugar todo para perro. O sea, exclusivamente como una ciudad para perro. Ese es el objetivo de Rocky Milka. También aparte de eso, sería el objetivo también, sería el principal, hacer una fundación mucho más adelante. Yo quiero que me muestres un poquito más de tus cositas, así que ahora sí yo quiero que me expliques bien lo que hace esta máquina milagrosa. Te explico, Dennis, mira, esto es Barbaro. Solamente yendo a que no estoy odiado, que usted hay que bañar el perrito. Que no sé que está aquí, lo cepillo, lo bañan también, lo seco. Uso también galletitas para perros, que es para perritos, también para gatos. Y yo cuando estoy aquí, pero lo que hago es entrar en el perrito. Lo que hago es la peluquería, con las tijeras, con lo que es por acá, las máquinas, tijeritas, lo baño, hago limpieza de oído, limpieza, o sea, hago absolutamente todo. Y todo en tu casa. Usa formas de microfibras, como te puedes dar cuenta, para que el perro sienta más confianza a poner las patitas, solamente eso de aquí. O sea, es algo maravilloso. ¿Has pensado tener auspicios por ahí? Sí he pensado. He pensado también vender comida aparte para perros a domicilio. O sea, para que el cliente no se mueva a la casa y me acompañara a mí, yo traigo la comida a la casa. O sea, tener muchos más servicios aparte, eso lo he pensado. Yo sé, coméntame si en algún momento te has replanteado la idea de seguir con este emprendimiento. Bueno, la verdad es que hay momentos en que yo he pensado dejarlo, sinceramente. O sea, dejarlo ahí como está. ¿Por qué te digo esto? Porque al principio para mí fue sumamente duro empezar con esto, porque no tenía apoyo de nadie. Entonces, pero yo siempre, hacia adelante, pensando positivo. Pero había momentos en los cuales yo anoche me sentaba en mi cuarto y decía, ¿Valdrá la pena lo que hago o no? Entonces yo me sentía en mi cuarto, me sentaba, perdón. Y lo pensaba y lo repensaba. Y lo que hacía era dormir. Algo que me levantaba. Cada vez que me levantaba, venía algo nuevo para mí. Entonces, ese para mí era una motivación de seguir adelante. Y no dejarme vencer. Entonces, poco a poco he sido sumando gente a este emprendimiento. Poco a poco la gente ha ido creyendo en mí. Pero en principio fue muy duro. Fue duro empezar solo. Empezar algo solo, es suponamente duro. Pero después con el tiempo, ya los meses, ya la gente se fue sumando. Y gracias a Dios estamos poco a poco creciendo. Después de haberme explicado un poquito más de lo que haces, en todo programa tenemos un reto. Así que, ¿estás preparado para el reto? Te voy a hacer preguntas. Pero tienes que responderlas en 7 segundos. Dale, dale. ¿Estamos bien? Vamos en 3, 2, 1. ¿Película favorita? Dre y Joss, Hollywood. ¿Qué cambiaste de tu vida? No sé, mi banda favorita. ¿Mascotas especiales? Rocky, Milka y Mia. ¿Tus mejores amigos? Mis padres. ¿Algo pendiente? La empresa. ¿Algo que valió la pena hacer? Mi emprendimiento. ¿Qué hay en las paredes de tu cuarto? Guitarras. ¿Te gusta verdad las guitarras? Sí, soy, canto y toco guitarra. Talento escondido por ahí. Y la última, ¿qué es para ti ser emprendedor? Es un gran logro que sí me ha costado mucho y seguiré siempre adelante. Es un gran logro que tengo que cumplir y con gran esfuerzo. ¿Te dedicas eso a 24-7, verdad? Sí, ahora 24-7 porque es mi meta, la verdad. Increíble este emprendimiento, pero yo sé que ustedes van a querer saber sus redes sociales y dónde encontrarlo por ahí. Así que, Joseph, me lo tienes que decir todito. En Instagram como Rocky Milk, que es igualmente y nos puedes compensar por ahí. Todos te respondemos por medio de Instagram y Facebook. ¿WhatsApp? Sí, 09827-0924. Ustedes van a domicilio, ¿verdad? Así que van hasta los lugares más refundidos. Sí, a todas partes de Guayaquil. Si quieres, en Quito vamos a Manta. Nos llamas y ya estaremos. Así que muchísimas gracias. Tu emprendimiento es súper bueno y es muy creativo, la verdad. Sí, gracias a ti por tu oportunidad. Estoy muy agradecido nuevamente y para adelante siempre. Y este fue el emprendimiento de Joseph. Suscríbete, dale like y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales y si eres dueño de un emprendimiento, no dudes en escribirnos que ahí estaremos. Bye, bye.